Las ciudades de Mazamitla y Jiquilpanzo estuvieron en la primera reunión de trabajo con la finalidad de intercambiar experiencias en turismo y fortalecer a la región como un lugar para la atracción de visitantes, debido a que ambas poblaciones tienen la denominación de Pueblo Mágico. La reunión se realizó en el municipio ubicado en Jalisco, donde el edil Eduardo Anaya Ruan encabezó la comitiva con los directores de Comunicación Social y de Turismo, José Luis Ramírez Zambrano y Marta Janet Bernal Espinosa, respectivamente. Este acercamiento entre funcionarios permitió establecer lazos de colaboración entre los municipios limítrofes de Jalisco y Michoacán, con la intención de intercambiar ideas y proyectos. Ambas localidades buscan un hermanamiento de proyectos que les permitirán difundir con mayor intensidad sus atractivos culturales. Este año, ambos municipios plantearon un intercambio de campañas publicitarias para que los habitantes de Jiquilpanzo conozcan a la localidad vecina y lo mismo se replique en Mazamitla. Después de cuatro horas de trabajo, estableciendo planes en conjunto, se acordó que una de las primeras actividades ligadas será la realización de una ruta ciclista Jiquilpanzo-Mazamitla-Mazamitla-Jiquilpanzo. Jiquilpanzo-Mazamitla-Mazamitla-Mazamitla-Mazamitla.